La gloriosa carrera de las armas, defender con todo vigor, con toda fuerza física, mental y moral, con toda la fuerza humana, defender los postulados de la patria, de la revolución bolivariana, del plan de la patria, el plan que nos llevará definitivamente a la independencia absoluta de nuestra nación. Juran ustedes, cadetes de primer año, abrazar junto al pueblo la noble causa de la libertad y de la paz absoluta de nuestra querida patria. ¿Lo juran ustedes? ¡Sí, lo juro! ¡Juro el albergue! ¡Juro el albergue! ¡Juro el albergue! ¡Juro los animales! ¡Que no dale el caso ni lazo ni reposo ni alma, hasta que hayamos construido la patria totalmente libre, totalmente independiente, totalmente competitiva! Si así lo hicieran, que Dios bendito, nuestra Virgen María, los bendiga siempre y que el pueblo todo de Venezuela los premie. Si no, que Dios te mande, porque ustedes, cadetes, que serán cadetes para siempre, tendrán el título sublime de ser los hijos y las hijas de nuestro libertador Simón Bolívar. Toque de oración, promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada, con vista al frente, saludo. La Nueva Granada La Nueva Granada Este toque de oración os recordará todos los días, diariamente, constantemente, El juramento que ustedes, cadetes de primer año, hombres y mujeres que abrazan ahora la carrera gloriosa de las armas, acaban de prestar. Que siempre, en todos los cuarteles, en todas las bases, aéreas, navales, buques, naves, en todos los espacios de nuestra querida institución, que siempre ese toque de oración les recuerde a ustedes, y a todos nosotros que llevamos el cadete por dentro, nuestros principios, valores y sobre todo el juramento que hoy acaban de prestar. A continuación, desfile de honor ante la bandera nacional, por el personal de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Desfile de honor ante la bandera nacional, por el personal de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, se llena de júbilo, alegrías y emociones, rindiendo tributo a la patria de Bolivar, a la patria de Chávez. Estos cadetes jóvenes, llenos de futuro, llenos de vida, formados bajo la concepción de un plan de estudio moderno, acorde a las exigencias académicas propias de una casa de estudios de educación universitaria, que siempre estará dispuesta a afrontar los retos de las décadas venideras, bien, hemos atendido a las palabras del ministro de la defensa, quien ha destacado el tributo de inmortal gratitud y de amor que se infunde por parte de los cadetes en la investidura, en la entrega de estas dagas. En este momento se produce este desfile de honor ante la bandera nacional, por parte de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, llenos de júbilos, alegrías y emociones, comparten acá en las tribunas sus familiares, amigos, el pueblo en general, rinde tributo a la patria, llena de vida. Recuerden que están formados estos cadetes bajo un plan de estudio moderno, acorde con las exigencias académicas propias de esta casa de educación universitaria. Hemos atendido al compromiso de llevar adelante el plan de la patria, como así lo ha manifestado el ministro de la defensa, y han jurado ante el país estos jóvenes oficiales. Nosotros vamos con esta información a devolver el pase a los estudios. Adelante.